A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica abreviada de hoy es de 2 Samuel capítulo 11, donde encontramos que el rey David ha enviado su ejército a la guerra, pero él se quedó en Jerusalén. El versículo 2 dice, Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, Estoy encinta. Luego leemos que David planeó ocultar su pecado, concediendo a Urias permiso para la batalla. Pero Urias eligió rechazar la comodidad de su hogar mientras sus camaradas estaban todavía en la batalla. Y el versículo 14 dice, Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. Y escribió en la carta, diciendo, Poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. A medida que la narración continúa, vemos que Joab siguió las órdenes, y Urias fue asesinado en batalla. Joab envió un mensajero para que entregara el informe a David. El versículo 23 dice, Y dijo el mensajero a David, Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urias, Eteo. Y David dijo al mensajero, Así dirás a Joab, No tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. En primera de Corintios 10.13, Pablo dice que Dios nos da una ruta de escape cada vez que somos tentados. Pero, ¿qué pasa cuando nos negamos a aceptar la ayuda? Con el tiempo, nuestra fuerza falla, y cedemos a la tentación. Así sucedió con el rey David, quien había sido rescatado por el Señor en innumerables ocasiones, pero aún así permitió que la tentación llenara su mente y dictara sus acciones. En el pasaje de hoy, vemos que David tomó tiempo libre y se quedó en el palacio, lo que se supone que sería inofensivo. Sin embargo, demandar la presencia de Betsabé lo condujo a tomar decisiones que llevaron al asesinato del esposo de Betsabé y pusieron en marcha un encubrimiento. Al final, el Señor le exigió que rindiera cuentas de sus pecados. Al igual que David, nosotros podemos considerar que nuestras amistades, las decisiones que tomamos, y los lugares que frecuentamos son inofensivos, aunque después de haber sucumbido a la tentación, nos llenemos de remordimiento. Gracias a Dios, ese no es el final de la historia para el rey ni para nosotros. El arrepentimiento sincero de David fue aceptado por el Señor, y si confesamos el pecado, nuestro arrepentimiento también lo será. Pídele al Señor discernimiento para reconocer las orientaciones que tiene delante de usted, y la fuerza para tomar la vía de escape que Él le dé.